Bueno, es un día muy importante, es un día de visibilizar lo que padecemos o vivimos las mujeres a diario, visibilizar la problemática, pero también buscar soluciones. Y saludo con muchísimo gusto a Andrea Cházaro, quien es especialista en violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU Mujeres en México. Andrea, muchas gracias por desmañanarte con nosotros. Hoy es un día súper importante, pero más allá de los clichés de usar algo naranja, de usar los hashtags, ¿cuál verdaderamente debe ser el fondo de hacer conciencia hoy 25N? Bueno, primero queremos visibilizar que la violencia contra las mujeres y las niñas es la crisis de derechos humanos más generalizada, más tolerada y urgente de atender a nivel mundial, y que en el mundo una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Estamos hablando de casi 1.300 millones de mujeres. Esto equivale a toda la población de África. Y también 81.000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente en 2021. Esta es una cifra que acabamos de publicar con un estudio de ONU Mujeres y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que habla sobre el feminicidio en los hogares. Y este es un dato muy importante, porque son 81.000 mujeres y niñas. Esto es casi como si llenáramos el Estadio Azteca. Y bueno, como sabemos también en México, 10 mujeres son asesinadas al día, y 7 de cada 10 ha experimentado una violencia a lo largo de su vida. Entonces, por supuesto que por eso este año hacemos el llamado Únete en Activismo para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y hay muchas acciones que se pueden hacer, ya que a raíz de la pandemia de COVID-19 se ha intensificado la violencia contra las mujeres y las niñas, y especialmente se escaló la violencia digital contra las mujeres y las niñas, al tiempo que todas pasamos a hacer nuestras actividades al ámbito digital para estudiar, para llevar a cabo actividades sociales, para acceder a servicios, para trabajar. Y es aquí un área de especial preocupación, una cuestión emergente que también queremos visibilizar este 25 de noviembre. Y bueno, hay muchas acciones que podemos hacer a nivel individual, por ejemplo, empieza por creer a las víctimas, por escucharlas, por unirte a una conversación, o ser parte de ella, por acercar recursos a quienes lo necesitan, por denunciar, y bueno, porque si estás viendo que una persona está viviendo violencia, pues que sepan que no están solas y que no es su culpa, y que pueden recibir recursos y pueden ser apoyadas, ya que queremos estresar la necesidad de que todas y todos podemos ser activistas para prevenir y para eliminar la violencia contra las mujeres con acciones todos los días. Así es, Andrea. E importante el trabajo que realizan desde ONU Mujeres con estos estudios, con este análisis que hacen de lo que está pasando. Y ya lo decías con este tema de la violencia digital que se incrementó a raíz del encierro que nos generó, que nos obligó el tema de la pandemia. Pero México, ¿cómo está en números? ¿Cómo está en el tema de violencia digital en ciberacoso? Veo que son 9.4 millones de mujeres en México las que han sufrido este tipo de ciberacoso. ¿Quiénes, en qué rangos de edad son los que más la sufren? Y lo más importante, ¿cómo hacer para prevenirlo? ¿O una vez que ya es víctima la persona para denunciar? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, como bien dices, en México casi 10 millones de mujeres usuarias de Internet fueron víctimas de ciberacoso en el último año. Y las mujeres y las niñas que tienen más probabilidad de sufrir violencia son las mujeres jóvenes y, por otro lado, las mujeres que tienen un perfil público. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres periodistas, las que participan en actividades políticas, las defensoras de los derechos humanos, son muy vulnerables a la violencia digital. Algunas formas de violencia contra las mujeres en los contextos digitales van, por supuesto, desde el acoso sexual, que incluye el envío de comentarios sexuales explícitos y no deseados y no solicitados, pero también la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, comentarios de inmigrantes, ciberataques a la reputación, la difusión de información privada. Y también alcanza a la violencia de pareja y familiar, ya que se traslada a estos contextos donde se incorporan herramientas digitales para vigilar y rastrear y amenazar a las víctimas. Y, por supuesto, que se puede pedir apoyo. De hecho, desde ONU Mujeres hemos sacado un folleto donde pueden revisar las autoridades a las cuales pueden acudir para denunciar, así como formar redes de apoyo para la denuncia. Pero también, claro, que se pueden informar a nivel individual, a nivel comunitario, en las escuelas, mayores programas de educación digital y de ciberseguridad para prevenir este tipo de situaciones. La verdad es que yo aquí voy a proyectarme porque hace un par de años, cuando recién comencé con la conducción, me sucedió algo que me marcó muy feo y no supe cómo reaccionar. Yo estaba conduciendo, me llega un mensaje a través de mis redes sociales y era la fotografía de un hombre masturbándose con mi cara de fondo en las noticias. Fue repugnante, me dio muchísimo coraje, no supe cómo reaccionar y lo he platicado con compañeras, colegas, igual que nos dedicamos a hacer cosas parecidas. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, yo me quedé de... ¿Qué onda? O sea, que seamos públicos no quiere decir que deseamos estas cosas ni que nuestra intimidad sea pública. Exactamente. Son acciones sexuales explícitas que no solicitamos y que no son deseadas y de ninguna manera tolerables. Claro que se puede denunciar. La violencia digital es un delito. Existe ya ciertos avances legislativos en México donde se ha incorporado, se ha tipificado el delito de violencia digital en el Código Penal Federal, así como se ha definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Existen mecanismos de denuncia, existen sobre todo también mecanismos de protección y que también conllevan la eliminación y que se bajen estos contenidos de las redes sociales. Por supuesto, hay mucho por hacer con las plataformas intermediarias de Internet para llevar a cabo convenios y campañas para evitar este tipo de situaciones. Finalmente, Andrea, cuéntanos para la gente, sobre todo las mujeres, que quieran saber más información, buscar asesoría, qué contactos, redes sociales, ¿dónde pueden leer estos informes de los que hemos hablado que realiza ONU Mujeres? Claro que sí. Bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en ONU Mujeres MX. Ahí encuentran toda la información necesaria. Por supuesto, si están en una situación de emergencia, llamar al 911, que es una línea nacional. Y bueno, que sepan otra vez reiterar que la violencia contra las mujeres no es normal y se puede prevenir, que no nos podemos acostumbrar, que todas las personas necesitamos ser activistas y podemos ser parte de la solución. Si eres víctimo sobreviviente, recuerda, no estás sola y no es tu culpa. Y si sabes de alguien que vive violencia, no te calles y actúa y visita estos recursos de los que les hablamos en ONU Mujeres MX. Qué importante lo que dijiste y me quedo con eso, Andrea. No es nuestra culpa. Gracias y que tengas un excelente día. Buen día, Andrea. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.